Hola Dani. Hola. Hoy andamos bien lejos. Bien lejos. Andamos ya en otro lugar de las inundaciones. En otra trocha le llamo. Amigos, algo... Siete trochas después. Siete trochas después, va. Porque allá nos quedamos en la trocha 10. En la trocha 10 andamos ahora. En la trocha 12. Ok. Entonces Jacqueline cuenta nos que vamos a hacer el día de hoy aquí, en esta paradita que hicimos. Fíjense que veníamos allá y vimos una olla. Entonces, porque es una olla grande. Cuando hay una olla así, normalmente es 20 tamales. Y aceptamos. Es 20 tamales y pues como llevamos comida, lo que queremos es llevar más. Porque nos estaba contando al doncito que nos está acompañando que en este lugar de inundaciones muy poco, muy poca gente viene a dejar ayudas. Entonces, o sea, posiblemente la comida que llevamos no nos vaya a alcanzar. No nos va a alcanzar. Entonces le queremos comprarlos que podamos vender. Nos puedan vender, diga. Porque ya tienen encargados. Es como cuando mi mamá hace tamales, no se encargan tamales. O sea, no puede dejar también a la gente que le encargaron sin tamales. Exacto. Entonces queríamos comprarle todos los tamales. Todos los tamales, ¿verdad? Pero yo creo que sí nos van a vender al final todos los tamales. Miren amigos, comenten ustedes cómo costan sus tamales, pero acá le meten leños gruesos para que se cozan bien cocidos. Para que mantenga el vapor. Hay trozos que no se pueden rajar. Y es de aprovechar cuando uno hace... Cuando hacen tamales, mamá. Así es. Esta vez me iba un gran trozo. Así y yo le decía a mamá, ahí no le va a... Bien, bien. Y mientras iba a quemar, lo iba metiendo. ¿Qué le decías a mi mamá? Que no iba a caber en la hornilla, ¿verdad? Que en su polletón y mamá decía que sí. Y al final lo quemó. Al final lo quemaba, ¿verdad? Y le sirvió para sus tamales. Ayaclen hasta ahí adentro anda, mamá. Ahorita viene la mera tamalera. Ah, ahorita viene la mera tamalera. Ah, ahorita viene la mera tamalera. ¿A cómo dan los tamales ustedes? Yo es mi hija, yo le ayudo. A seis. A seis. Son criollos. Son criollos de Chompipe. De pollo, de pollo y de gallo. Ah, puchica. Solo el de España está ahí. ¿Ya solo ese? ¿Solo de gallo? ¿Solo de gallo? ¿Tamal de gallo? Ah, tiene más. ¿Tienen otro lado? Antes, vendanme la boya. Tiene otra boya. Ahí está. Porque no hay ni idea. Ok. Ah. No dejan sin comer a los demás. Si pues. Jajaja. Pues van a decir, no lo queremos. Ya no. Ustedes dan la boya. Están en relajo. Sí. Están desayantes. No lo han ido. No lo han ido. Si pues. Está cogiendo aire. Sí. Está engando. Ya viene la lluvia. No, antes solo es sencillo el sábado. Cuando le cambiaron para mí, está iniciando. Jajaja. 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 Yo paro. La oreja está en mi. Estoy allá, pero estoy aquí. Te vemos dos días, va. Porque como nosotros para acá, rara vez que vengamos. Exacto. Bueno, no venimos pues. Sino que ahora. Jajaja. Solo para la nueva. Solo para la playa. Sí, pues. Yo iba a la playa, pero para las trochas no lo conozco. Primera vez que venimos por acá. Nosotros no paramos. Jajaja. Seguimos. Ellos dicen que allá por donde vamos a ir, a la cintura. A la cintura. Y ayer no ha llegado el pescuezo. Y ayer no ha llegado hasta acá, al lado. Jajaja. Pues, pero será que van a venir luego. Si no, mejor jalejas, va. Sí. Soñito, será que la persona que nos va a vender, la persona que nos va a vender los tamaritos, ya viene. Ya. Está cerquita anda, dice. Está cerquita. Ya va a venir. No la miramos. Ajá. Porque si no, se nos puede arruinar la comida. Sí, pero es que está en el puro sol. En el sol. Estamos ahorita. Y si nos despachan los de esa olla, pues, aunque sea. Pero ella anda viendo que tal vez nos pueden entregar allá. Los tamales. Y si nos llevan los tamales allá, no sería muy feo. No. Pero claro. Que vayan a llegar. Si, pues, sería buena idea. Ajá. Y si ya están, entonces lo echamos. En ese baño, va. Teníamos pensado echar otra cosa, pero a lo mejor lo echamos ahí. Sí. No hay de otra. Entonces, sí. Sí, ahí. En ese baño. Entonces, hay que pegarlo. Ahí está. Lo podemos sacar. El tambo mejor para acá, ve. La olla. Ajá. La olla, pues. Tiene alguna... Un trap. Tiene algunos trapos. Tiene algunos trapos. Para llevarlo para allá, ve. Para para contarlo ahí. Ah, ahí son con hojas de... De ney. Caliente ojo. Ah, y plátanos. De plátanos. De plátanos, eh. Para poner... Otros platos. ¿Platos o otros trapos? Cuidado ahí. Cuidado ahí. Un peso. Sí, tiene sus pesos. Sí, tiene sus pesos. Sí. Sí. Ah, la va. ¿Se sumó o qué? ¿Se sumó o qué? ¿Arriba o qué? No, ahí. Arriba se nos derrite la... ¿Quién va a estar aquí para que vean quién es el... Cuentador. Ya que le... Para que así mantenga los buenos ojos. Para que así mantenga los buenos ojos. ¿Vaya contamos? Ajá. Así. Eh, tenga el trapito así, ¿no? Así. ¿Qué? Le va a caer encima los tamales a la carne. ¿El plato trae? Un tenedor no trae. Un tenedor no trae. Si puede es un tenedorcito, va. Un tenedorcito, va. no hay sombra no hay sombra aquí está todo pelón solamente meter el culito adentro de la casa pero ya sería muy una gotita de agua caliente ok el día de hoy pues vamos a llevar tamales también amigos aquí para las otras personas damnificadas por las inundaciones que está haciendo las fuertes lluvias aquí en Guatemala lamentablemente pues hay áreas de Guatemala que pues son bastante afectadas por las inundaciones verdad y pues gracias a Dios pues tuvimos la oportunidad de poder compartir algo aquí con las familias y pues por supuesto lo estamos haciendo aquí verdad entonces pues para llevar algo más complementado algo que no cargábamos ayer pues van a ser estos deliciosos tamales cuidado te quemas ahí voy a no se trajeron tenedor al final ok vean vean según nos indicaban aquí los jóvenes que nos van a apoyar para esta según nos indicaban los nos indicaban los jóvenes que nos van a guiar que al área donde vamos pues no están llegando las ayudas ya que está bien metido el lugar está bastante retirado y pues normalmente van a Santa Odilia donde nosotros fuimos de hecho hasta la Conred llegó a Santa Odilia solo presionado y ha llegado bastante ayuda ha llegado bastante ayuda ya pero por esta área no por el debido que está pues muy muy metidito pero nosotros llegamos llegamos con todo aunque nos llegue el agua al pescuezo aunque nos llegue el agua al pescuezo pero de que llegamos llegamos verdad ok vamos a ver cuántos tamales cuántos tamales se van a comprar el día de hoy aquí con esta señora miren fue una compra improvisada porque veníamos por esta calle vean rumbo al lugar 70 van y es que no han sacado todavía falta ahí le cabe bastante a esa ollita si es que está bien grande la olla a la madre ya solo bueno tortilla llevamos ahí tortilla llevamos ahí va pero si cachamos una panadería les compramos unos franceses los tamales no estaban planeados para el día de hoy pero ya que se dio pues vamos a a repartir tamales también acá 85 85 85 85 tamales 85 si pues cuidado cuidado ahí chicas porque eso está que quema si como pan caliente esta es ya estamos comprando los tamales con buen sonido musicón ahí vamos a empezar a aquí venden los tamales con buen ritmo con buena vibra pues si bueno capulina a ver que tal nos espera o a ver que nos espera el día de hoy ¿cuántos tamales? enseñito 99 99 tamales 100 tamales ahorita van a ir a tener el de 100 dice 100 100 100 100 solo 100 porque ahí tiene más ahí tiene más vaya 11 11 écheme los de señas entonces se fue uno de señas usted ahí lo mira ahí lo mira ah ¿de qué era? ¿de qué era usted? de menudo ah ojalá que me salga a mí el de menudo hay uno ah ahí hay uno ah me lo llevo me lo vende ven dame el hombre es de ese ajá usted me vende el que tiene ahí de señas él no puede el único que me va a quedar ah le hace mal sí y yo sí él le hace mal ahorita es el único que le va a quedar tiene las patas de calle él no puede como siempre quedarse con las ganas está embarazada aquí era que él es el del antojo ese lo voy a vender va jajaja yo me heché pero una vez eso es todo aquí van 13 13 ok 114 114 114 10 tiene todas las patotas grandes y este tamalote está bien bueno pues gracias a Dios no me he dicho que no sirven los tamalos porque voy a dejar un baño ahí los tamalos están encarados me lo tráiganme tanto usted usted en cuánto tiempo vende todos sus tamales pues fíjese que ahorita para las 3, 4 ya no hay nada ya no hay nada ya para las 12 ya no tiene nada ya hasta son las 12 y no tiene nada ustedes pasaron ahí a dejar comida o antier no hasta hoy ayer andaban dejando comida y como está allá usted para allá está lleno también para la aldea está llenando bastante para qué aleja para la aldea grande para la playa dice que yo para allá va a tragar tú dices que está bien ¿cuántos van en total? 114 114 ¿y esos que están ahí ya no? no ¿ya están encargados? ya están encargados 114 184 vamos a juntar los 115 ponenle para otro va 115 ahí está 150 y ahí todavía tiene 15 el tenedorcito sería bueno que nos lo prestar sí para repartirlos allá ¿cuánto sería? 600 ¿600? 690 690 ok bueno amigos pues ya hicimos la comprita aquí nosotros nos despedimos y pues ahí para todas las personas la verdad que es un momento de que debemos unirnos ¿verdad? así como ustedes han apoyado tanto a muchas personas que lo necesitan ahora es cuando más necesitan personas que no conocemos y pues han sido muy afectadas por la tormenta así es y pues sobre todo seguimos ayudando a los negocios locales ¿va? sí ahorita son las 12 dice que para las 4 ya no tiene nada entonces ya es como unas horitas que ella tendría que andar ofreciendo y todo y ya está un descanso un descanso o dedicarse a otra cosita nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos Gracias.